No lo pude, no lo quiere decir. ¡El amor, el amor! Este año, varios personajes públicos han compartido la noticia de sus separaciones, incluida Tania Rincón, quien anunció hace algunos meses su separación del padre de sus hijos. Aunque la conductora no ha revelado detalles, todo apunta a que ha decidido darle una nueva oportunidad al amor. Al parecer, Tania Rincón está involucrada sentimentalmente con Pedro Pereira, un productor del canal deportivo UDN, donde la conductora ha colaborado en diferentes ocasiones, como durante el Mundial de Qatar en 2022, donde se especula nació el amor por Pedro. A pesar de la discreción de Tania Rincón en cuanto a su vida amorosa, Galilea Montijo podría haber confirmado sin querer el romance durante una de las últimas emisiones del programa Hoy, en una dinámica propuesta por César Lozano, donde los conductores enumeraban cuatro momentos significativos del 2023, Tania compartió experiencias que incluyeron un viaje con amigos, una meta personal y momentos junto a sus hijos Patricio y Amelia. En un gesto curioso, Galilea se acercó a Tania para ver la tarjeta donde había escrito sus momentos del año. Montijo, quien este año también hizo público su divorcio y está actualmente en una relación con el modelo Isaac Moreno, soltó un comentario que puso nerviosa a Tania Rincón. Galilea dijo... No lo puse, no lo quiere decir. ¡El amor, el amor! No lo vi. Y sin darse cuenta que había metido la pata, remató con... No lo vi, no lo vi. Dejando a Tania sin opciones. Galilea insistió con la frase... Se nota el amor. Provocando risas en Tania, quien respondió de manera sugerente... Es que el amor no se puede ocultar. Confirmando así los rumores y que su amor por Pedro Pereira va viento en popa. Hasta el momento, Tania Rincón no ha confirmado ni desmentido su romance con el productor, que además es algunos años más joven que ella. La especulación ha aumentado al observar algunas fotografías de la conductora junto al hombre con quien podría estar viviendo una nueva historia de amor. ¿Será esta la confirmación oficial de un nuevo romance? Respóndenos en los comentarios. Si disfrutas de nuestro contenido, te invitamos a expresar tu aprecio dando un me gusta y suscribiéndote para mantenerte al tanto de las últimas noticias e información relevante.